y hemos decidido visitar los diferentes restaurantes de la ciudad de manizales colombia nos ubicamos en el barrio milán conocido por ser la zona gastronómica de la ciudad esta vez vamos a ingresar a candelaria un sitio que se ve un poco rústico y quiero que ustedes conozcan cuál es mi experiencia y ya saben que si necesitan información quieren saber cómo me fue pues lo haremos con todo gusto en esta guía turística de la ciudad así que los invito a que nos acompañen y vamos a probar tanto cómo es la comida como cuál es el ambiente que se vive acá así defino este lugar cuando ingrese me llamó la atención la luz tenue que se combina con los diferentes artículos de decoración algunos cuadros antiguos de reconocidos personajes en tono sepia y algunas catrinas y esculturas de fábulas un lugar tranquilo y con el inolvidable servicio sus platos llaman la atención por sus hermosos contrastes de colores texturas de sus carnes y finas flores que engalanan cada platillo nuestros platos son elaborados bajo ese sabor de la costa caribe de los llanos orientales y obviamente la representación en sus colores y en sus flores que nos representa también muchos de nuestros colores colombianos con sabores que identifican y también hacen sensación en boca entonces todos son cordialmente venidos acá a manizales y a candela de casa brava el sabor puedo decir que quede encantado con la suavidad de las carnes los picos entre los sabores dulces y salados perfectamente balanceados un emplatado tan típico y lleno de color como lo mandan los cánones de la alta culinaria colombiana música y un romántico ambiente es la combinación perfecta para quienes quieren celebrar un aniversario una ocasión especial de pareja o tener un detalle bonito secretos de un verdadero ron de altura aguas manantiales ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques cada botella contiene este legado del maestro padilla creador de nuestra fórmula para que disfrutes un verdadero ron de altura con condiciones únicas en el mundo ron viejo de caldas el ron de los amén prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud estás viendo tu canal 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 estás viendo tu canal